Uno de los aspectos que siempre me han chocado, siempre me han llamado la atención a la hora de evaluar los trabajos presentados por alumnos. En una ocasión tuve una discusión con un profesor de la comisión que estábamos evaluando y me pareció extraño que evaluara el trabajo del alumno simplemente porque a él le gustaba ese trabajo. Imaginaos un juez evaluando a un criminal del que se enamora. ¿Sería justo? No. El juez tiene que aplicar la ley igual que el docente que está evaluando a un futuro artista. El artista tiene que evaluarlo con los valores del arte, no con el gusto particular de su profesor o de su docente. Y claro, encontramos diferencias ese profesor y yo y al final el profesor quedó con su criterio y yo me quedé con el mío. Así es que no pasó absolutamente nada más que una conversa, una discusión sobre el tema, pero al final le puso el 7 que él consideraba que era meritorio para ese trabajo. Yo no podía aceptar eso porque no tenía nada que amerite un 7. El 7 aquí en esta región es la nota máxima, en Europa tenemos el 10, pero aquí se pone el 7 al máximo. Bueno, hablando con él le dije, bueno, ¿por qué no evaluamos los trabajos de acuerdo a los valores contenidos en el arte? Y él me dijo, ¿qué valores existen contenidos en el arte? En el arte no hay ningún valor. ¿Cómo que no hay ningún valor? En el arte existen valores temáticos, compositivos, tonales, gráficos, cromáticos y de oficio. Al menos esos 6 existen y tú puedes evaluar esos 6. Y si eres un poquito analítico con el tema, tú puedes darte cuenta de si esa postulación que se te muestra tiene un interés global, un interés universal, un interés trascendental o si es un interés simplemente particular, momentáneo, espontáneo, casual o cotidiano. Y puedes también evaluarlo a nivel compositivo y darte cuenta de si existe en la composición cierta compensación por simetría o si existe alguna regla de composición áurea que haya aplicado a la ubicación del centro focal, de la periferia, de los elementos con los que compone. Y puedes ver también si esa persona conoce de composición o no conoce de composición. Si compensa las cosas de una forma armónica o no las sabe compensar. Si las ha puesto ahí, ¿por qué sí? Bueno, la chunté, le puse y ya está. Eso es distinto a aquel que sí que sabe componer, que sabe buscar una escenografía, poner la figura central en aquel punto donde guarda el mayor equilibrio con el resto de las cosas, entonarlo también, entonarlo con la luz que corresponde o con la serie de tonos adecuados para que aquello sea armónico. Y cromáticamente ordenarlo también, ya sea con colores cálidos, con ordenamientos fríos, con ordenamientos neutros, con algún tipo de ordenamiento compuesto por algún color, es decir, por algún color comodín. Es decir, que el cuadro manifieste un conocimiento profundo de la técnica y que sea una manifestación de calidad y no de casualidad. Bueno, el docente debería evaluar estos trabajos por el mérito, por el mérito profesional de la técnica, por el ordenamiento cromático de los colores, por las secuencias tonales que pueda tener, por la compensación y equilibrio de la composición, por los trazos gráficos del dibujo, del pincel o del elemento con el que esté pintando y que esa obra manifieste un interés constante y permanente. Si analizamos la historia, uno piensa que el arte abstracto es una cosa contemporánea, pero no, el arte abstracto ha existido siempre, siempre. Los romanos pintaban arte abstracto, los griegos también, los egipcios también, los mesopotámicos también y los chinos y todo el mundo hace arte abstracto y siempre se ha hecho. Lo que pasa es que no se considera durante toda la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque cambian los elementos de interés de las personas. Y en la medida que tú te vas haciendo cada vez más depurado, más exigente, más técnico, más inteligente, más... bueno, estás buscando más. Y cuando te haces menos inteligente, menos dotado, bueno, estás apreciándolo menos. Pero eso nos pasa hoy en día. Nosotros encontramos gente en la calle que son profundos, analíticos, científicos, que nos hablan de cosas extraordinarias y encontramos otro que has jugado a la pelota y hasta ahí llegan y no más. Siempre van a existir los extremos, los extremos de la excelencia, los extremos de la calidad y los extremos de la ineficiencia o de la basura, por llamarlo de alguna forma. Esos dos extremos van a estar siempre. Siempre vamos a tener basura y siempre vamos a tener algo de calidad. Entonces, el arte es lo mismo. Vamos a tener siempre, en todo momento histórico, vamos a tener arte bien hecho, apreciado, interesante y vamos a tener también arte anecdótico. Las dos cosas van a estar ahí. Ahora, uno es el que tiene que determinarse a hacer un tipo de cuadro de calidad, un tipo de cuadro basura. Sí, sí, existe el arte basura, existe, pero cada uno que elija aquello que quiera. Lo que sí que les quiero decir es que compartan este vídeo con sus profesores porque el profesor que no tenga claro que en la pintura existen estos valores, y os estoy hablando de seis, pero en realidad podríamos llegar a poner bastante más del doble, pero al menos el valor temático, compositivo, gráfico, tonal, técnico y cromático. Esos seis deberían de estar manifiestos en cualquier obra y el evaluador, la persona de la comisión evaluativa que te va a hacer la prueba y te va a puntuar, debería de analizar los cuadros de esa manera y no analizarlos al achuntímetro del gusto particular de cada uno, porque en gustos no hay nada escrito. Cada uno tiene su gusto particular, sus preferencias personales y uno no trabaja para eso, uno trabaja para los procedimientos técnicos de la pintura. Y si quieres conocerlos, me llamas, te pones de acuerdo conmigo y nos ponemos a dar clases sobre estos temas en mi taller. Muchas gracias. Y si podéis poner like o suscribiros al canal y participar después en los futuros vídeos que voy a ir poniendo, yo os lo agradecería de corazón. Y os agradezco que escuchéis estas cosas porque en realidad son importantes. Es importante que en el ambiente lleguemos a explicar a la gente que el arte de calidad exige procedimientos técnicos depurados, exige un conocimiento de los valores contenidos en el arte. Muchas gracias.